Bueno, el motivo de esta reunión, vamos a llamarle así, es, bueno, a demanda de los familiares de las personas que fueron detenidas por los sucesos de Alsasua, se ha solicitado a diversos grupos parlamentarios la firma de un manifiesto, por el cual, bueno, pues ellos lo que hacen es una reivindicación, básicamente, de que se proceda a un juicio justo con todas las garantías, y es una reivindicación de que los parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí, asistentes, estimamos que debe entenderse. Más allá del debate lógico social y del debate que puede darse, creemos que es muy importante defender en todo momento las garantías y el Estado de Derecho, y que dentro de esa defensa está el no entrar en una situación de pánico moral que nos obligue a la ciudadanía a estar en una dicotomía de estar con los terroristas o estar con las víctimas, o algo parecido, y que esos espacios, desde luego, caben aquí. Bueno, el hecho de que se haya calificado como terrorismo, lo que nosotros consideramos que es una pelea de bar, da lugar a pensar que no está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron. Creo que eso es un consenso muy amplio, tanto dentro de la sociedad navarra y vasca como en el conjunto del Estado. Eso es lo que estamos defendiendo hoy aquí, hemos venido aquí para apoyar a los familiares de las personas que, como bien decía mis compañeros, están en la cárcel, y lo que estamos reivindicando es que esto es una pelea de bar, esto en cualquier otro lugar de España sería juzgado por un juzgado de primera instancia, y lo que reivindicamos es que efectivamente esto sea juzgado por el juzgado número 3 de instrucción de Pamplona, que es de donde nunca tenía que haber salido. Gracias.